en un bowl cernimos 100 gramos de harina de trigo agregamos un cuarto de cucharadita de sal agregamos poco a poco tres cuartos de taza de agua completamente fría helada sin dejar de batir y agregamos un poco de cúrcuma que esto sería opcional para que se haga un poquito amarillo enharinamos lo que vayamos a capear y lo hundimos en nuestra tempura con cuidado lo pasamos a una sartén con aceite bien caliente volteamos y sacamos a escurrir en un papel absorbente y así de sencillo nos queda nuestro capeado sin huevo y